En estos momentos, Belinda no la ha llevado nada bien, pues confirmó que dio positivo. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clouds App. Belinda dio positivo a la enfermedad mundial por la que muchos han pasado, y ya se ha comentado que por lo menos se encuentra bien y que ya logró superar la enfermedad. Una cuenta en Instagram habría publicado sobre esto, y que en realidad no se sabe mucho al respecto, y que como no se tiene ese conocimiento, mejor no se habla ni se da detalles sobre el tema, ya que no son muchos los que saben de esto, y que quizás este sea el motivo por el cual Christian no haya ido al cumpleaños de su papá. Aunque esta noticia se mantenía bien guardadita, luego fue la misma Belinda quien compartió los medios de que ella había dado positivo, y que no la había pasado muy bien, aunque no detalló por completo los síntomas por los que tuvo que pasar. En una entrevista que le realizaron, le preguntaron si ya se había recibido el tratamiento contra esta enfermedad. Lo que ella compartió es que por ya tenerla, no puede colocarse el medicamento que ayuda a prevenir dicha enfermedad. Por los momentos se encuentra en su casa en México recuperándose. Como ella es alguien activa en sus redes sociales, las personas se extrañaban de que se ausentó y dejaría de publicar. No han comentado si Christian también haya dado positivo o no a esta misma enfermedad. Lo que sí sabemos es que su familia no ha pasado por buenos momentos, ya que tan solo hace unos días, la mamá de él tuvo que ser internada para que se le realizara una operación. Pero que gracias a Dios ella salió muy bien. En una entrevista que le realizaron a él, pudo decir que fue operada su mamá. La operaban de la vesícula, se sentían mal de la vesícula. Por esto se había realizado una operación, pero que gracias a Dios ella había salido con éxito. Se hizo una operación, pero todo bien gracias a Dios. Le preguntaron también sobre qué le regalaría a Belinda en su cumpleaños. No, pues que no puedo decir porque luego le van a decir los fans. En un momento comentó que se sentía un poco nervioso por los medios. A mí los voy a meter en el p*** de tantas cosas que pregunto. Y como los medios no dejaban de seguirlo, dijo que si ellos lo acompañarían hasta su habitación. Después me van a acompañar a mi cuarto. No, 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 pero nada más. Y volviendo al tema de la mamá de Nodal, recordemos que Christy sorprendió a muchos con el nuevo look que tuvo, por lo que sus seguidores se comenzaron a cuestionar qué era lo que ella tenía. Pero ella aclaró todo y comentó que tuvo que pasar por la enfermedad que estaría viviendo Belinda. Y por lo que le quedó, ella decidió cortarse su cabello. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Si ya lo estás, activa la campanita para que no te quedes sin saber qué ha pasado con tus famosos favoritos. Síguenos por nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Nos vemos en un próximo video.